RegiEyes con posibilidad de tener un encuentro en su versión Shiny llega a partir del miércoles 18 de enero a las 10 de la mañana y terminará el día miércoles 25 de enero a las 10 de la mañana en Torario Local. El 100% de híves de RegiEyes con efecto del clima, nieve es de 2230 puntos de combate, pero sin efecto del clima es de 1784. RegiEyes es un Pokémon tipo hielo por lo cual es débil a los ataques tipo lucha, roca, acero y fuego. Y los mejores contes para combatir a RegiEyes son Terrakion con doble patada y espada santa Renshiram con colmillo ignio y llama fusión Metagross con puño bala y puño meteoro Keldeo con patada baja y espada santa Ho-Oh con calcinación y fuego sagrado plus plus Y con Keldur con contraataque y puño dinámico Las mejores megas para combatirlo son Mega Blaziken con contraataque y anillo ignio Mega Charizard Y con giro fuego y anillo ignio Y Mega Alakazam con contraataque y onda certera Y los mejores Pokémon oscuros para combatirlo son Metagross con puño bala y puño meteoro Ho-Oh con calcinación y fuego sagrado plus Y Moltres con giro fuego y sofoco NetTuber si te sirvió la información de este video También puedes ver este que está apareciendo aquí con bastante información No olvides suscribirte, no olvides dejar tu like Y nos vemos muy pronto en otro video Hasta luego